Yo soy contigo desde tu primer latido Cada minuto me acerco más y más No lo intentes, no me podrás evitar Yo soy la muerte, la par que me suelen llamar Mucho gusto, ¿cómo estás? Yo soy la muerte, la par que me suelen llamar Una cita para ti Tengo en mi agenda por soldar No te preocupe el que será de ti Porque tú ya no lo serás De la pena y el dolor Te alejaré y no lo sentirás Mucho gusto, ¿cómo estás? Yo soy la muerte, la par que me suelen llamar Una cita por aquí Tengo en mi agenda por soldar Mucha gente dice de mí Que soy lo único real Y muchos otros en su agonía Suele mi ser invocar Mucho gusto, ¿cómo estás? Yo soy la muerte, la par que me suelen llamar Una cita para ti Tengo en mi agenda por soldar Eso es algo que debes entender ¿Cómo llegaste? Como llegaste, tendrás que volver No te vayas a asustar Es un estado natural Mucho gusto, ¿cómo estás? Yo soy la muerte, la par que me suelen llamar Una cita para ti Tengo en mi agenda por soldar Yo soy la muerte, la par que me suelen llamar